Y el Grupo Municipal Socialista se pregunta qué está pasando la Policía Local para que no se consigan cerrar los turnos de trabajo que deben establecerse para atender los servicios extraordinarios de feria, más fáciles incluso con un día menos de feria. Asegura que el equipo de gobierno se está planteando un convenio de colaboración para traer a policías locales de la línea a vigilar la gran fiesta algecireña. Asegura que están saliendo a la luz todas las dificultades que se producen por la mala gestión del alcalde y sus concejales. El Grupo Municipal Socialista ha registrado esa misma mañana una pregunta para que explique los motivos que justifican que los tablones de la policía local de la línea se oferten turnos de trabajo de 8 horas en la feria de Algeciras a cambio de 154 euros brutos.